Yo no estoy aquí pa' ver si puedo ¿Por qué puedo estoy aquí? Dices no y no tengo miedo Dices vete y yo me quedo Hasta que digas que sí Dicen que hablas mal de mí Pero no hablaste conmigo Yo que ni te conocí Solo al verte decidí Que voy a vivir contigo